En Marruecos, según la última información, ha crecido a 41 el número de fallecidos después del desastroso derrumbe del minarete en la ciudad de Mekínez, que dejó decenas de heridos. En este momento se buscan posibles víctimas que podrían estar enterradas debajo de los escombros. La torre, que tiene casi 400 años, se vino abajo durante la oración del viernes, la más importante de la semana para los musulmanes. Los funcionarios culparon del accidente a las fuertes lluvias que habrían debilitado el minarete. El rey de Marruecos ha ordenado la reconstrucción del templo.